Intenta soñar Hay tanto dentro tuyo Por lo ver, todo es por vos Sigo viendo cómo se va El atardecer al fin Las nubes reconfortan algo en mí Te encontré Y no volveré Tan alto volé Sigo dentro de tu ser No pretendo escapar Acompáñame en el viaje Necesito descansar En tu mundo Te encontré Y no volveré Tan alto volé Sigo dentro de tu ser No pretendo escapar Tan alto volé Sigo dentro de tu ser No pretendo escapar No pretendo escapar Gracias por ver el video.